Hola, mi nombre es Emperador y yo tengo cinco o media años. El salamontes es la presa de la rana. La rana busca y come plantas, también se traga un salamontes de chocho, el honoror a su lo que le tiene un tigre tampoco como ranas. Tigre bastiduos para un inmuno. Tigre trata de atrapar pequeñas ranas y las tigrinas. Una rana es la presa de una cingueña. La cingueña se traga a la rana de Vistre con su loco pico. Un tigre tampoco como cingueñas. No se tiene mucha joven y si la cingueña huele al aficionado, cede al baño. Bien.